¿Qué es la pataleta? ¿Qué puede generar problemas de conducta más importantes si es que no son bien manejados? A nosotros nos ha interesado mucho el tema de la crianza y hemos incorporado algunas estrategias y programas como para poder enfrentar los problemas de crianza que presentan los padres. Nadie nos enseña a ser padres y cómo actuar frente a las malas conductas de los niños. Bueno, fundamentalmente el no poder establecerle reglas y rutinas y en ese sentido está, por ejemplo, la desobediencia, el hacer pataletas o el no conseguir que los niños aprendan algunas conductas o algunas cosas que ellos tienen que ir desarrollando a lo largo de su niñez. Y esto provoca que los padres se sientan muy frustrados y muy estresados, lo cual va generando una dinámica dentro de la familia que permite que estas conductas puedan seguir manteniéndose. Y eso es bastante difícil para los padres. Cuando las conductas no son tan de una intensidad muy importante o son conductas bastante acotadas en las cuales los padres quieren trabajar, uno puede hacer unas cuatro sesiones de media hora de duración con los cuales logran resolver esos problemas. Cuando ya hay problemas de mayor intensidad, se hace una intervención más intensa, que es una intervención grupal, en las cuales hay alrededor de unas cinco sesiones. Quisiera invitar a los padres que se atrevan a consultar por estos problemas y a preguntar cuando estén teniendo problemas con la crianza de sus hijos. Hay que recordar que estos son cosas normales en el desarrollo de los niños y por lo tanto los padres pueden pedir ayuda para evitar que estas cosas vayan escalando en el tiempo. Pueden acercarse a medicina familiar en busca de un apoyo y una ayuda de parte nueva.